Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Esla Turcolu y Alilbrahim Ceylan, los actores principales de la serie Emanet, cayeron en la agenda como una bomba. No olvide ver nuestro vídeo hasta el final para obtener información sobre los hermosos actores principales de la serie Emanet. La serie Emanet atrae la atención y la atención en cada episodio que se transmite. Se las arregla para bloquear a la audiencia frente a la pantalla con sus emocionantes y completos episodios. En el último episodio publicado, la serie de confianza creó la agenda en Twitter. La audiencia quería demostrar que les encanta ver las escenas de Seher y Yaman de esta manera. Los actores principales de la serie Emanet, Esla Turcolu y Alilbrahim Ceylan, con sus personajes Seher y Yaman en la serie, se convirtieron en la agenda con cerca de 40.000 tuits. A todos les gustaron las escenas en las que Seher y Yaman montan a caballo. Esperamos que se logren buenos acuerdos de temporada con Sila Turcolu y Alilbrahim Ceylan en la serie de confianza y que Sila Turcolu y Alilbrahim Ceylan permanezca en la serie. Estos dos actores, que levantaron la serie, lograron dar a conocer el nombre de la serie de confianza al mundo. La serie de confianza, que se ha visto con interés y atención desde el día de su emisión, se ha emitido en unos 19 países. 19 países que compraron el derecho a la radiodifusión expresaron que les gustó mucho el guión y sus actores. Se dice que la serie Emanet continuará durante muchos años. Se dice que los actores también juegan un papel importante en el éxito de la serie, que Sila Turcolu y Alilbrahim Ceylan llevan a la cima. Y los datos nos muestran estos. La serie Emanet creó la agenda con los personajes Seher y Yaman en Twitter. Todo el mundo habla de la actuación de Sila Turcolu y Alilbrahim Ceylan. En la serie. El público quería que el amor que experimentaron en su actuación también fuera verdadero en la vida real. Las oraciones de la audiencia fueron aceptadas y la Sila Turcolu y Alilbrahim Ceylan comenzó a tener una hermosa relación en la vida real. Esperemos que continúe así. Sus posturas y actitudes maduras siempre fueron apreciadas por el público. Es la Turcolu Alilbrahim Ceylan recibe la recompensa de sus esfuerzos paso a paso hacia la cumbre. Ya está claro que tendrán carreras aún mejores. Estimados seguidores, ¿qué opinan de este éxito de Sila y Alil? ¿Crees que Turcolu y Alilbrahim Ceylan llevaron la serie de confianza a la cima? Puedes expresar tu opinión en los comentarios, veamos quién está de acuerdo. Hoy llegan buenas noticias una tras otra. Según los informes publicados, Ounur Seyid Baran se convirtió en el actor masculino más comentado en las redes sociales durante la primera semana de enero. Logró un gran éxito con la serie de televisión My Brothers y se convirtió en uno de los actores masculinos más populares de Turquía. Ounur Seyid Baran, quien compartió 79,400 acciones, se convirtió en el actor masculino más popular de la semana. Gokeyan Alkan ocupó su lugar en el segundo lugar de la lista. Mientras tanto, se realizaron 27.500 publicaciones durante la semana sobre el guapo actor, que tiene mucho lugar en la agenda de las redes sociales. El tercer hombre más popular de la semana reveló una gran verdad. ¿Cuánto aumento es esa serie de reliquias reales? La serie de confianza, que se reunió con su audiencia en siete pantallas de Kanaal, se reunió con su audiencia en su segunda temporada. El actor principal de Emanet, Alil Brahim Ceylan, ocupó el cuarto lugar en la lista a pesar de ser un actor en serie diario. Alil Brahim Ceylan, quien ha estado en declive durante semanas, hizo sonreír a sus fanáticos esta semana. Alil Brahim Ceylan, quien casi se sale de la lista, estaba en el décimo lugar la semana pasada. Los fanáticos de Alil Brahim Ceylan estaban muy molestos por esta situación. Los vídeos que hicimos habrán funcionado porque hemos logrado que nuestras voces sean escuchadas por grandes masas. Alil Brahim Ceylan está en ascenso nuevamente en la lista. Subió al cuarto lugar con 26.300 votos. Con esa línea organizativa, Alar Erturul ocupó el quinto lugar con 32.700 votos. Brahim Ceylan está en el sexto lugar con 22.000 votos. Bararuk recibió 17.500 votos en el séptimo lugar. Murat Ygriega a LDRM quedó octavo con 15.700 votos. Khan Urganciol ocupó el noveno lugar con 13.100 votos y, por último, Urazca y Kilar Son ocupó su lugar en el décimo lugar con 10.700 votos. Este ascenso de Alil Brahim Ceylan hizo muy felices a sus fanáticos. Alil Brahim Ceylan, que está casi fuera de la lista, realiza un gran ataque y vuelve a encabezar la lista. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós. Gracias. 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 Gracias.